¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por ENS! ¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de ENS! No, no he pasado por allá, pero evidentemente que ahora mismo hay unas vistas públicas sobre el tema que más ha captado la atención de la sociedad dominicana, la reforma fiscal. Y ahí están los diferentes sectores exponiendo sus puntos de vista en torno a lo que debe de ser esa reforma fiscal. Una apertura democrática que fue como debió de empezar a través del Consejo Económico y Social para que luego de las discusiones del Consejo Económico y Social se fuese al Congreso Nacional y ahí también se verificaran otras opiniones. Así es, pero es la diferencia. Con el paso del tiempo vamos entendiendo mejor las pasadas generaciones. Había unos nombres que la gente sabía del doctor Balaguer, había un tal parecito Boico, me refiero para fines de palacio, protocolo, nombres trascendentes. Pero este gobierno tiene los nuevos líderes jóvenes, y ellos creen saberlo todo, son muchachos que en tal caso han sido académicos, abogados del sector empresarial. Y esa gente tiene una tendencia a sentirse muy autosuficiente, creen que todo el mundo puede vivir y entender el mundo que ellos viven. La reacción popular ha sido distinta y mira lo que estamos viendo hoy. Bueno, mira, el caso es, a propósito de eso, y es que mira, hay una especie de regla, de axioma de la comunicación social, y es que ante una información siempre hay que buscar la contraparte. Para uno tener una opinión más acabada, y para que la sociedad pueda escuchar las partes, y de ahí sacar sus conclusiones. ¿Qué pasó? Cometimos el error, y me incluyo, de que escuchamos y opinamos de la propuesta de reforma fiscal que hizo hace dos semanas el gobierno, en la semanal que presentó Jochi Vicente, el ministro de Hacienda. Bueno, él presentó la parte bonita, no habló de las atletas pequeñitas, y todo el mundo quedó maravillado, y prácticamente, casi de manera unísona, el país la apoyó. Sin embargo, han venido a las diferentes críticas, a las diferentes reflexiones, de diferentes economistas y empresarios, etc., etc., y que han permitido que la gente se entere de temas que no trató el ministro de Hacienda, y evidentemente, cuando la gente se ha enterado de todo lo que va a implicar esta reforma, el alcance de la reforma, que por ejemplo, en el día de ayer, Michelle de Carrasco dijo, esa es una reforma regresiva, agresiva y abusiva, pero eso lo veremos ahorita. El caso es que han provocado la reacción a nivel nacional, prácticamente todos los sectores la están rechazando. Por eso, quizás, Jorge Vicente, quien había hablado primores de la propuesta de modernización fiscal, ahora él no descarta que hayan cometido un error garrafal con esa reforma. Vamos a ver la declaración. Vamos a ver el dato que él había dicho, y el presidente, que desde antes del proceso electoral ya ellos habían estado planificando, que esto no era una medida improvisada, y que ellos la habían reflexionado bastante. Vamos a ver las declaraciones de Jorge Vicente. ...la mejor disposición de oír, y si hay que hacer algún ajuste de algo que se entienda que cometimos un error garrafal, pues nosotros estamos en la mejor disposición de analizarlo. Bueno, esa declaración, tal y como tú dices, es una muestra de que realmente no hubo el consenso del cual ellos hablaron. Porque evidentemente, si hubiese habido un consenso, no te hubieses encontrado con la reacción de prácticamente todos los sectores económicos. Y todos, prácticamente, han dicho lo mismo. Hay que dialogar, hay que consensuar, hay que pedir mi opinión. Así es. Y es una experiencia que yo tengo de hace mucho tiempo. De que es muy diferente la gestión pública de la gestión privada. El dueño de una clínica, la clínica más especializada, tiene un especialista, por ejemplo. Y hay una confrontación, y él dice que pase por Recursos Humanos y se liquide, y ya se terminó. Pero en la administración pública no es así. Entonces, estos muchachos vienen, es del sector privado, de despachar en las grandes empresas, con determinados sectores. Y esa gente está acostumbrada a tomar decisiones, que puede tener ahí inmediatamente una persona equilibrada, con mayor formación o igual, pero es lo que tiene que cumplir el orden. En el orden público, por ejemplo, no es así. Mira, ayer, Mahindy Díaz, incluso dijo... Y que vi que tuviste un diálogo fiscal. Sí, sí, ahorita vamos a ver algo de eso, no te preocupes, que esté en el guión. Ayer, Mahindy Díaz dijo que él dudaba de la capacidad de este equipo económico de administrar adecuadamente esta reforma fiscal. Pero el presidente de la República, y eso es bueno, dijo en el día de ayer que él está dispuesto a dialogar, a escuchar a todos los sectores, y está dispuesto a modificar la reforma si es necesario. Vamos a escuchar al presidente Luz Abinader. Está la opinión del presidente de la República, como una reacción importante, frente al malestar que se ha producido en toda la República. Porque evidentemente ha habido en todos los sectores, y aquí se ha unificado, desde los grupos económicos, que por cierto te quería decir que en unos instantes ha de estar hablando frente al Congreso, en representación del CONE, César Dargán, y estaba prevista ya una joven dirigente de Acción Democrática, pero han estado participando... Ok, vamos a verlo ahora, había un problema que tenía, vamos a ver la declaración del presidente de la República. Ok. En el del otro, la propuesta que hizo el equipo económico, siempre dijimos que era para discutirla en el Congreso. En el Congreso, desde ayer ya se está discutiendo, van a continuar hoy, mañana siguen vistas públicas, si hay que continuar otro día, se continuarán otro día, y nosotros, como lo hemos hecho siempre en este gobierno, lo vamos a hacer todos buscando el mayor consenso. Recuérdense que todo el mundo está de acuerdo con que tiene que haber una reforma. Incluso estaba en la estrategia, está en la estrategia nacional de desarrollo. Nos ha tocado a nosotros hacerla con mucha responsabilidad. Nadie quisiera hacer una reforma y nadie quisiera hacerla. Nos toca a nosotros y estamos abrimiendo esa responsabilidad. Incluso conociendo que muchos de esos fondos, muchos de esos ingresos, ni siquiera los vamos a ver nosotros. Porque nosotros tenemos que respetar el derecho adquirido también de muchas de las exenciones y de los incentivos que funcionaron bien por muchos años. Entonces, es una responsabilidad que hemos asumido por nuestro país. Y yo sé que junto con todos los dominicanos vamos a salir, vamos a salir bien, y la economía va a seguir creciendo. Vamos a seguir llevando las ayudas sociales y extender también a los que más lo necesitan, que es lo que queremos. Por lo tanto, que siga el diálogo, que siga el consenso. Y vamos a buscar entonces unas reformas que nunca, señores, yo quisiera no hacerlas y ser muy simpáticos. Pero no sería una labor responsable ni patriótica. Hay que dejar los impuestos, los impuestos, los alimentos. Vamos a ver que sigan el diálogo, la discusión y veré. Ministro, ¿se van a revisar las exenciones al sector turismo? ¿Se van a revisar las exenciones al sector turismo? Se están revisando todas las exenciones, todos los incentivos. Muchos de ellos ya sirvieron, ya el turismo ya se está desarrollando muy bien. Hay áreas, por ejemplo, esta provincia tiene además el desarrollo fronterizo, que tiene también y que seguirán esos incentivos. Y nosotros lo vamos a analizar con cada sector para que siga el desarrollo del país. Pero se entiende que se podría, señor. Se podría también incluir el tema. Aquí, además de todo, vamos a discutir cada uno, pero también el desarrollo está. Aquí hay dobles incentivos junto con el desarrollo. Presidente, ¿podría traer inversiones al país de esta reforma fiscal en medio de este polo turístico? ¿Se pretende incentivar, sin embargo, se le cortan los incentivos al turismo? No se le cortan los incentivos porque se tiene el desarrollo fronterizo. Además, por ejemplo, cada proyecto tiene derechos adquiridos durante 15 años. O sea, ya hay incentivos por 15 años de que los tienen adquiridos. Y eso va a seguir, se va a respetar como un país donde se respeta la ley. Presidente, con respeto al tema de los cineastas, ellos dicen que el cine ha traído muchas inversiones al país y demás. Estamos hablando a ver qué solución se lo buscamos de la mejor manera en que podemos seguir apoyando. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Tal y como tú dijiste, se refleja y se siente, se percibe que la carencia del diálogo anterior le está creando esta situación al gobierno. He dicho eso de paso, hay una versión de que Bengocha ya no está en el grupo de los asesores empresariales del presidente. Sí, sí, lo cancelaron el nombre. De que no están dando resultados. Pero que hay otros asesores importantes. Y digo de esto porque cuando el presidente responde, evidentemente lo está haciendo sobre el mal hecho. Y por más que el presidente diga de la disposición, incluso yo tengo mis reservas con el tema de acudir a las cámaras en este momento. Primero la Cámara de Diputados, qué floja. Hay una Comisión de Hacienda ahí, pero inmediatamente ahí hay temas que tiene que asumir el Poder Ejecutivo y el equipo de Hacienda. Hoy yo escuché a Simón Freud y tú sabes qué está pidiendo a Simón Freud. Y hay toda una campañita que están trabajando como que los partidos de oposición presenten su propuesta fiscal. Es decir, la reforma, que el PLD y que el Ener Fernández fundamentalmente contra el Ener, que hagan su contrapropuesta para poder debatir. Entonces eso decía Simón Freud hoy. Y lo que están planteando, evidentemente es una línea aparentemente inteligente. Dice, ríguense ustedes a hacer planteamientos para ver si se parecen a los nuestros. Pero es que eso debió comenzar al revés y generar un proceso de discusión y evaluar y medir. Porque este gobierno que tiene fama, que todo lo mide. Entonces lo que tenemos es una reacción que creo que es el centro de mi opinión en el día, que son las cacerolas, pero eso viene en otro tiempo. Hay una ley orgánica que definió cuál debió ser el derrotero a seguir en materia de la construcción de esa reforma fiscal, de ese pacto fiscal. La estrategia nacional de desarrollo definió. Nosotros dominicanos nos pusimos de acuerdo y luego, óigame bien, dato número uno, dato número uno. Esa reforma, ese proyecto de reforma es ultra neoliberal. Que lo hizo un conservador, que no debió de hacerlo el ministro de Hacienda. Pero él es eso. Ok, ok, óyeme bien. Pero ¿quién debió hacer esa reforma? Tal y como se hizo en el gobierno de Leonel Fernández. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Esa propuesta se hizo de un día para otro, de estrategias de desarrollo. No, que definió ejes a atacar para establecer un camino de desarrollo. Eso duró Temito Cremontaz, que era el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Duró como cinco años estudiando a nivel nacional qué era lo que se tenía que hacer en cada sector económico, político y social e institucional para cambiar la economía y el país y enrumblarlo por senderos de desarrollo. Entonces, ¿quién debió de hacer eso? Pavel Isaac Contreras, el ministro de Economía, que es el ministerio que se dedica a eso. Pero que además, pero que además tiene mayor sensibilidad, porque en los discursos de Pavel Isaac Contreras se nota que es un socialdemócrata. E iba a encontrar mayor nivel de equilibrio. Hay que recordar que él y Miguel Seara Jato trabajaban para las Naciones Unidas. Ahora bien, en el día de ayer yo asistí a un foro interesantísimo que promovió y dirigió Omar Fernández. Y ahí, varios economistas hablaron de cuáles son los peligros que tiene pasar esta propuesta tal y como está concebida. Vamos a ver esta historia y luego venimos con los comentarios. Los desafíos y oportunidades del proyecto de modernización fiscal sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, economistas dominicanos y extranjeros coinciden en que incrementar impuestos a productos como las bebidas alcohólicas, azucaradas y cigarrillos, así como eliminar incentivos al cine, el teatro, el turismo y la industria textil, arrojaría resultados opuestos a los que se esperan. En ese sentido, el exdirector de Impuestos Internos, Majín Díaz, llamó al gobierno a hacer un ejercicio de humildad al dudar de su capacidad para implementar la reforma tal como fue diseñada. Con él coincide Germania Montaz, quien asegura que el Poder Ejecutivo tomó el camino más fácil sin pensar en las consecuencias. Hay elementos que hay que sentarse. Yo tengo dudas de la implementación de esta reforma. Si se aprueba tal como está, yo creo que la evasión podría aumentar y no veo que se esté simplificando el sistema tributario. Las leyes de incentivo tienen mucho que corregir. Sí dificultan la gestión. Decía alguien que yo quiero mucho, que solo Dios y no con poco trabajo, bueno, podría gestionar adecuadamente algunas de esas leyes de incentivo como están diseñadas. La también economista y experta en el tema Mercedes Carrasco considera que no es el momento político ni económico para implementar una reforma fiscal, mucho menos si no se corrige el origen del déficit, enfatizando en que en estos últimos cuatro años ha incrementado el gasto público y se han deteriorado los servicios. Mientras, Jaime Aristi Escudera afirma que la evasión fiscal duplica el monto que el gobierno estima recaudar en la reforma. Vamos a hacer una reforma fiscal con esos administradores, con esos gerentes que no fueron capaces de recaudar. Esa es la primera reflexión. Entonces, vámonos al punto de vista de cómo nos llevó la situación de las finanzas públicas. Primeramente, entonces, como le dije, un ingreso que fue totalmente flat por la ineficiencia. Y después, desde el punto de vista del gasto público, nos damos cuenta que el gasto público está con un crecimiento significativo de cuatro puntos porcentuales a lo largo de cuatro años. Aquí hay que saber balancear lo que es la eficiencia del impuesto en términos recaudatorios con la equidad del sistema. De tal manera que tú logres recaudar minimizando el impacto regresivo y saber también que algo importantísimo que hay que tener en cuenta es que cuando tú recaudas es probable que haya un efecto regresivo. De su lado, el expresidente Leónel Fernández, quien, aunque no participó en el conversatorio, acudió como invitado especial, propone que se retire del Congreso la pieza hasta lograr un punto de consenso en el seno del Consejo Económico y Social. Ya los cacerolazos y la protesta en Santiago están indicando que no es políticamente viable. Por lo tanto, sería una insensatez del gobierno proceder frente a una opinión pública que está diciendo que no es aceptable. La propuesta nuestra como fuerza del pueblo es que se retire del Congreso ese proyecto de ley y se pueda enviar al Consejo Económico y Social. Otra preocupación de quienes analizaron el proyecto de reforma fiscal es que la misma no establece los mecanismos para atacar la evasión fiscal que alcanza el 4% del Producto Interno Bruto. Es toda la información que tengo. Bueno, eliminar las exenciones, tratar de disminuir la evasión, hacerla progresiva, crear un modelo que facilite el cloro de los impuestos, pero que no sea un escollo al desarrollo. Todos esos elementos tienen que establecerse en esa reforma fiscal y por eso todos los sectores tienen que opinar. Tal y como dijo el presidente Fernández, es inviable. Yo creo que lo mejor es que se lleve, que el gobierno acepte la propuesta de que ese proyecto debe de ser sacado del Congreso Nacional y que vaya al CES y que ahí se discuta adecuadamente. En el ánimo oficial no hay esa voluntad. Y hoy Pacheco decía, le respondí a Leonel, que es en el Congreso. Bueno, si se va a hacer en el Congreso y va a haber vistas públicas y ciertamente se va a escuchar a todos los sectores y están dispuestos a hacer las modificaciones. Bueno, amén. Ahora bien, que quede claro, este país estableció un instrumento institucional y que se ha constitucionalizado, que es el Consejo Económico y Social. Que todos, Pacheco estuvo ahí cuando se aprobó eso y él aceptó el Consejo Económico y Social. Entonces, ¿por qué desdeñar el instrumento que los dominicanos pensamos y nos dimos para tratar a profundidad estos temas? Por el final del camino, el problema no es si se hace en el Consejo Económico y Social, si se hace en el Congreso. Lo que le interesa a la población dominicana es que se conciba una reforma fiscal, un pacto fiscal o una ley de modernización fiscal, como le quieran poner el nombre. No importa el nombre que le pongan. El problema es que eso asegure que vamos a tener una pieza impositiva que va a permitir que la República Dominicana avance al desarrollo, que no implique un mayor nivel de divergencia social, sino todo lo contrario. Crecimiento con convergencia económica y social es lo que necesita la República Dominicana. Que podamos dar pasos importantes hacia la modernidad y el desarrollo económico. Vamos a la pausa. Gracias.